Nosotros consideramos alumnos migrantes los alumnos que nos llegan de otros estados de la república y los que vienen de otros países, incluso los que regresan de Estados Unidos, algunos repatriados, son muy pocos los repatriados. El grueso de la cantidad de alumnos migrantes son alumnos que vienen de otros estados de la república mexicana. Como te comentaba ahorita, tenemos un archivo en donde registramos a diario los movimientos. Al día de hoy, en este ciclo escolar, tenemos el movimiento de 1181 alumnos migrantes. Te puedo comentar que el flujo de estos documentos aquí en la oficina de registro y certificación son de 5 a 15 solicitudes diarias, tanto de primaria como de secundaria. Sí, sí, hay migrantes extranjeros, pero como te comento, es mínima la cantidad. Tenemos alumnos que vienen de Centroamérica, alumnos que vienen de Estados Unidos. Tenemos aquí, se da la situación de alumnos que van, estudian un año, se regresan. Son alumnos, le llamamos nosotros pendulares, alumnos que alternan la estadía en México y en Estados Unidos. Y pues del modo que sea, los directores ya conocen las estrategias para inscribir a estos alumnos cuando vienen incluso en condiciones de falta de documentación. ¡Gracias!